¿Qué pasa con el robo de los medidores? El robo de algunos bienes públicos en Santo Domingo. De un tiempo a esta parte, la gente tiene que lidiar con este problema, y no hay autoridad que pueda frenarlo, y no hay cómo controlarlo. Y como no hay la denuncia, las instituciones, como la MAPA, dicen que no pueden hacer mayor cosa. En ese orden de situaciones, la colectividad sigue pagando por la reposición de este aparatito, para donde todavía tienen medidores de metal, porque, según los han dicho, están en el proceso de cambio de medidores por medidores de PBC, es decir, para evitar el robo. Pero tienen una llave de cierre, un paso que es metálico, y continúa siendo un chupete para los delincuentes. Nosotros mostramos hace días atrás el problema de la gente haciendo el robo precisamente de cables y haciendo el robo también de los medidores de agua potable. Y es lamentable porque en varios sectores, usted se levantó en la mañana y fue a ver, y el agua se desperdicia, como no tiene idea. Entonces, se genera, por un lado, la pérdida de líquido vital, y por otro, indudablemente, este tema en particular, como hemos nosotros dicho, lastimosamente, pues, complicado. Para hablar de esto, dialogamos con la ingeniera Diana Ludeño, la jefe de comercialización en la institución EPMAPA, y ella nos comenta un poco sobre este tema en particular. Vamos a escuchar un poquito con detenimiento lo que nos planteó al respecto tras nuestra inquietud. Muchísimas gracias, Marco Javier, gracias por el interés que tiene sobre este asunto. Les comentamos a toda la teleaudiencia que, primero, se robaban los medidores porque eran medidores de metal, ahora hemos cambiado esos medidores por medidores plásticos, y ahora ya no se los roban, ahora los dejan ahí, dejan haciendo el daño, dejan desbaratando todo lo que es la cometida, y después ahora se llevan la llave, la llave de corte. La llave de corte sí es todavía metálica, estamos en un proceso. ¿De qué material es? Es de, es con un capuchón de plástico y de cobre. Ahora estamos, vamos a hacer, en un futuro, ya el reemplazo por por llaves de PVC. Es decir, para evitar ya definitivamente. Ahora, le pregunto algo. Llevan ustedes unas estadísticas de por por lo menos cuántos medidores fueron robados en este último año. Sí, más o menos teníamos un promedio de ciento veinte medidores mensuales que se robaban. Es altísimo. Es bastante, es bastante, sin contar obviamente el desperdicio de metros cúbicos que eso ocasionaba. ¿Cuánto de pérdida le ocasiona? Eso a la empresa de agua potable y alcantarillado. Son pérdidas bastante, bastante amplias porque nosotros sabemos todo el día, toda la noche correr el agua, pero lastimosamente siempre lo hacen el a partir de la medianoche y en la madrugada, donde nosotros no podemos intervenir en ese momento. Ahora, el robo de las alcantarillas también es otro problema grave. Se inició con un cambio de alcantarillas en la de tapas de alcantarillas en la ciudad, precisamente porque lo que se roban son las tapas y por un material que a lo mejor no era llamativo para ellos, sin embargo, siguen robándose las que quedan. ¿Usted tiene una estadística de cuántas tapas de alcantarillas se han robado? Bueno, las estadísticas sabemos igual que es bastante, es un número bien amplio del de tapas que se están robando a nivel de toda la ciudad, pero ya el área respectiva que es de operaciones y mantenimiento está haciendo los correctivos necesarios, es más, hizo los correctivos para ya colocar tapas que no sean apetecibles para los ladrón. Ya, ¿de qué material son las nuevas? Es de hierro. Hierro. Ese material no permite el uso para reutilizar. No permite para reutilizar. Ya, ahora dígame una cosa, ¿qué destino cree ustedes están teniendo las tapas de alcantarillas que son robadas? Bueno, nosotros lo que presumimos que puede ser que vayan a las chatarreras, es el único lugar donde pueden, pueden comprarlas, pero así mismo se ha hecho ya con la el área de comunicación social, un barrido a todas las chatarreras indicando el perjuicio y más que todo indicando lo que pueden ellos hacerse acreedores a las multas e incluso hasta prisión por recibir y comprar esos artículos robados. Bueno, lo que se ha dicho es de que la iniciativa de denuncia es la parte clave y debe partir de la ciudadanía en el caso de los medidores. En el caso de los bienes públicos como son rejillas, tapas de alcantarilla, la responsabilidad está en el mapa. En este año de las tapas que se han robado, que se me ha dicho, son muchas, ¿cuántas denuncias presentaron a la fiscalía? Lo que pasa es que si no tenemos el acompañamiento de la ciudadanía, es complicado que el mapa pueda poner una denuncia. Usted sabe que tenemos que tener primero el acto, verlo, pero si no tenemos el acercamiento de la ciudadanía para que nos venga acá, informar, poner por escrito, no podemos hacer absolutamente nada. Y no tenemos eso de parte. Pero, pero, y de oficio, no se ha iniciado ninguna acción, operativos, un poco para prevenir, porque le comento, están establecidos ya los sitios donde permanentemente se roban las tapas. Eso le ocasiona una pérdida a la ciudad, porque el reemplazarla significa plata, que pierde la la empresa, y es un recurso que se pierde en obras para la propia ciudadanía. Así es. Nosotros sí hacemos, hemos hecho operativos, hemos llegado a hacer operativos indistintamente, hemos salido en comisión, tanto el área comercial como el área operativa, pero hemos ido a los lugares donde posiblemente compren estos artículos robados. ¿Cuándo hicieron operativos? Le pregunto esto, ¿por qué? Porque esos operativos, me imagino, serán conjuntos, ¿verdad? Con intendencia, con la policía. Hoy estuve en la policía, y de acuerdo a las declaraciones del coronel que está a cargo, lo que me da entrever es que no hay una sola denuncia, y por lo tanto, no han podido cumplir absolutamente nada. De hecho, dijo ayer, tuvimos una reunión para el tema de seguridad. No estuvo la autoridad competente, sino un delegado, y en realidad, de tercer nivel, eso no permite tomar acciones. Así es. Bueno, el operativo conjunto lo hicimos más o menos el último que realizamos una revisión de chatarreras, fue más o menos en el mes de marzo, pero lo hacemos conjuntamente con la fiscalía. Nosotros vamos y pedimos de oficio con en nuestro departamento jurídico para poder visitar las chatarreras. Es decir, bien, en concreto, el objetivo que han hecho hasta ahora es un poco alertar, alertar en las chatarreras sobre las responsabilidades de comprar material robado, y material público. El problema es que también, según nos daban entrever, se da porque estos bienes no superan los valores correspondientes como para detención. Entonces, realmente se vuelve complicado, debe establecerse alguna normativa u ordenanza o algún tipo de mecanismo que permita actuar a las autoridades de oficio y poder en las posibilidades, frenar este tipo de aspectos que vienen perjudicando notablemente a la comunidad. Hay sectores que se quedan desprotegidos y otros sectores, en cambio, que se convierten en riesgo. Un niño que se cae en una alcantarilla, eso típico es fractura, rotura de piernas, en fin, es complicado. Entonces, apelamos un poco a la sensibilidad de las autoridades por tomar acciones y no simplemente convertirse en meros espectadores. Como la empresa no paga y quien paga es el ciudadano como el corriente, pues bueno, les da igual, pero eso tiene que cambiar. Las noticias más destacadas. En las voces de los protagonistas. Periodismo con responsabilidad. Porque estamos en el lugar de los hechos. Toda la información que usted desea saber está aquí en La Mega, noventa y dos punto nueve FM, radio y televisión.